El turno que los patrulleros Quiñones y Valencia nunca olvidarán ocurrió a la madrugada del 29 de febrero de este año cuando unas voces de auxilio los alertó y al llegar a una humilde vivienda se percata que es una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto y no hubo otra opción que atenderlo Una mujer extranjera da a luz, se precipita el parto y los policías intervienen en este evento logrando el apoyo a esta persona y es trasladada al centro médico donde finaliza su procedimiento de alumbramiento La patrulla cuadrante quinta está conformada por los patrulleros Luis Quiñones y Andrés Valencia quienes se encontraban realizando actividades preventivas en el sector barrio San Marcos del municipio de Aguachica Cesar El turno transcurría normalmente siendo las 4 de la madrugada Escuchan voces de auxilios que provenían de 1.000 de vivienda lo cual alertó a los uniformados quienes de manera inmediata llegan al sitio y observan a una mujer adelantando el trabajo de parto De manera inmediata informan a la central la situación y piden el apoyo de una ambulancia pero sabían que el parto no daba espera y que si no actuaban ponían en riesgo la vida de la madre y del bebé Con los pocos utensilios que había en la residencia ubican una toalla blanca la cual tomó el patrullero Quiñones Posteriormente se pone sus guantes y recibe una hermosa niña Con el auxilio de su compañero la limpian la despejan las vías respiratorias y se percatan que respira normalmente Seguidamente ubican un taxi en el cual transportan a la madre y la niña hasta un centro médico donde los galenos cortan el cordón umbilical y ratifican que las dos se encuentran en buen estado de salud La valerosa acción de estos uniformados al auxiliar a esta mujer venezolana les quedó guardada en el alma Así lo expresó el patrullero Valencia Quiñones lo recuerda con mucho agrado ya que es padre y sabe lo importante que es un hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!